Yo pienso que fue la correcta y lo que necesitaba el equipo era un cambio y el club un cambio de rumbo en ese sentido. Lo hice de corazón por el bien del club en general. No lo hice a nivel de puro egoísmo para mí, todo lo contrario. Lo hice para el bien del club y así se lo transmití al presidente. A partir de aquí, bueno, sí, equivocada porque ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos creo que estabilidad, que la gente joven que le hemos dado la oportunidad pues cree en nosotros, no solo la gente joven sino toda la plantilla me ha dado su apoyo. Son las razones principales y evidentemente la confianza del presidente y de DECO. Si no, esto no tiene ningún sentido. Mi opinión del entorno va a seguir siendo cruel, va a seguir siendo desagradable en situaciones adversas. Sé dónde estoy, pero ayer le dije al presidente que me siento fuerte, tengo ganas, pienso que el proyecto no está terminado, así lo siento de verdad, de corazón. No puedo engañar ni a los socios ni a los culés y lo vamos a dar todo. La confirmación de que se quedará al menos hasta el 2025 Xavi Hernández, que tiene el equipo en este momento así, eliminados totalmente de esos tres trofeos que vemos y bueno, prácticamente los cuatro, ¿no? Porque después de la derrota en el Clásico se coloca a 11 puntos del primer lugar Real Madrid. Vamos por partes que sabemos que dijo mucho Xavi, pero empiezo con esta pregunta. Vamos, con rematas o rechazas. Gemma, arranco contigo. ¿Xavi merece otro año en el Barça? Es muy difícil responder de forma binaria. Yo creo que no ha sido una buena temporada, que la afición esperaba más, que se podía haber competido mejor. Es verdad que ha habido muchas circunstancias, muchas lesiones, factores, el factor Montjuic, hay muchos elementos que hacen que haya tenido muchas dificultades, Xavi. A mí, el irse de forma prematura, luego cambiar de opinión, todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, pero el relato es realmente lamentable. La forma de ponerlo en escena, los que conocemos bien este Barcelona, y lo sabemos, que se piensa más con el corazón que con la cabeza, pero este es un club profesional, entonces no puedo rematar, tampoco rechazar, así que hago un intento de estos míos de darle al balón y no sé qué sale. Voy bien, Chris, un churro, otro más. No, no, más bien te salió una bicicleta, Gemma, no sabíamos por dónde ver también el balón, mejor lo dejamos así. Y es que hemos estado en esta bicicleta que parece que a veces le falta un poco de aceite y a veces roda sin problemas en este momento. Muy en cuanto a la decisión de Xavi, que dijo reflexionar es de sabios, como dice Gemma, claro, se vale. Y dijo que en su momento fue equivocado, que el proyecto todavía tiene mucha capacidad. ¿Merece otro año en el Barcelona principalmente? Principalmente, y te pregunto específicamente, por los jóvenes y por las oportunidades que le ha dado a los jóvenes. Sí, sin duda, sin duda. En ese sentido, el gran triunfador de la temporada es Xavi Hernández, porque ha sido valiente, porque ha tenido capacidad de análisis y capacidad de decisión con los jóvenes. El club económicamente está como está. El Barça, al igual que el resto de grandes equipos, ya no de la Liga, sino del fútbol europeo, ha tenido lesiones importantes, plagas de lesiones, tuvo que echar mano del, ya no del filial, sino del juvenil. Y ahí están, a la vista están los resultados. Es decir, ha sido un éxito en ese sentido. Hablando de eso, de tirar de los jóvenes, porque económicamente hablando, Xavi decía que obviamente había gente que decía que era porque quería cobrar el último año de su contrato y que no es cierto, que no iba a aceptar ni un euro. Pero económicamente hablando, ¿es también lo que le conviene al Barcelona? Porque puede voltear a ver a la filial y porque también quizás iba a costar más dinero traer a otro entrenador. Bueno, evidentemente, esa es una de las razones. Es decir, es más económico mantener a Xavi que irte a buscar a un entrenador con caché fuera, al mercado, lógicamente. Es cierto también que Xavi Hernández no iba a cobrar el año si se iba, tal y como explicó a él. Pero, sin ninguna duda, es mucho más bollante para las arcas del Barça el que continúe Xavi Hernández era aceptar que continúe un año que el hecho de, por ejemplo, ir a buscar a un entrenador como Hansi Flick. Porque Xavi acata muchas de las necesidades que tiene el club. Vamos a ver si Laporta es capaz de encajar de aquí al 30 de junio el presupuesto que presentó en el mes de octubre. Si es así, veremos si vende o no vende alguno de los pilares actuales. Pero, lógicamente, si hubiese venido alguien de fuera, el acatar ganar menos dinero y el acatar que el equipo se podía debilitar, pues eran dos cuestiones muy importantes a resolver que Laporta, evidentemente, se ahorra teniendo a Xavi de continuidad en el banquillo. Sí, Rodri, ahora quiero ir contigo porque parece que lo más pesado para Xavi y compañía han sido sus palabras. Y lo platicamos en su momento en cuanto a los títulos, que todavía tenía títulos en su momento que podía disputar. Y lo platicábamos aquí que era víctima de sus propias palabras. En este sentido, ¿qué es lo que puede hacer Xavi para esto? Si rematas o rechazas que se merece otro año y que tenga un poco más de cuidado a la hora de hablar dentro y fuera del terreno de juego. Hombre, viendo cómo lo estáis vendiendo, Cris, pues obviamente se merece. Se merece estar otra temporada más porque, que si a nivel económico le viene mejor al Barça, porque si no hay que ir a por otra opción más cara. Por lo cual, ya desprestigiando de una forma ya indirecta a Xavi. Que si por otra parte es el único que ha tirado a los jóvenes y gracias porque no se puede fichar. Porque si luego, al principio de todo esto con Xavi... A ver, sin dar volteretas, Rodríguez, que yo no te estoy tratando de vender nada. Quiero saber tu opinión, tu reacción. Pues estás un poco dando, que te estoy tratando de vender algo. No te estamos tratando de vender nada. Si me parece bien, pero es que estando escuchándoos ahora mismo, da la sensación de que el Barça, Xavi, etcétera, es Aliza en el País de las Maravillas. Y sintiéndonos mucho, no. Xavi tiene muchísimo trabajo por delante. Porque este año ha sido un desastre. Y no pasa nada por decirlo. Ha sido un desastre y ahí están los resultados. Ahí está lo que pasó en la primera vuelta. Si empezamos el segmento con la gráfica de todo lo que está eliminado, Rodríguez, y que está a 11 puntos del primer lugar. Pues nada, pues ya está. Te lo estamos poniendo acá fríamente y en papel. No, no, no. Si me queréis silenciar, no pasa nada. Si me queréis silenciar, no pasa nada. No te estoy silenciando, pero tampoco... Está todo muy bien. Aplauso a Laporta y a todo el mundo. Oh, Jan Laporta, te queremos. Cristina, es que hoy es un día histórico. Yo entiendo que Rodrigo Faez esté hoy especialmente excitado. Es un día histórico. histórico, porque por fin parece que vamos a ver poder jugar Ardita Guller. Por fin vamos a poder ver jugar Ardita Guller. Y ahí está Rodrigo Faez para poder ver jugar Ardita Guller. El balón de oro de la liga española. Ardita Guller, ahora dices lo de José Lu y ahora dices lo de Dani Ceballos. No, 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 José Lu no. Por cambiar un poco el disco. No, 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 para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. Hoy es un día grande. Hoy juega Ardita Guller. Por fin, cuando está todo sentenciado, entonces sale el crack turco a demostrar que será futuro balón de oro. Y te tienes que dedicar en el turco y te tienes que basar en Arda Guller las opciones que tiene un chaval de 18 años que estuvo a punto de jugar en el Barça y que al final se lo roba el Real Madrid. No pasa nada, no pasa nada. En eso estamos, en eso estamos, en eso mismo estamos. A ver, Moisés, que me lo pone muy fácil. Pero, Rodrigo, ha venido Manel incluso a aplaudir porque dice que con Moe no hay rival. Estoy feliz por ti y que te hayan mandado a ver a Ardita Guller jugar hoy. Estoy muy feliz de que te hayan ido siendo el presidente del altavoz mediático populista madridista y siendo el presidente del club de fans y portavoz de Ardita Guller. No te merecías nada menos que poder estar hoy viendo al gran crack Ardita Guller. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, a ver, tampoco se trata de vender humo, de presentarles con espejitos, Gemma, porque lo dije hace dos minutos antes de empezar con ruido, pero parece que no me escuchó porque dije que era víctima de sus propias palabras. Y tú y yo lo hemos platicado también aquí, Gemma, a final de cuentas, claro, parece que no le quedaba de otra en ese momento y podemos regresar quizás a las palabras, corríjeme si estoy mal, a lo de Piqué, que es lo que hay para Joan Laporte y compañía. Sí, así es, Cris. Es que a nivel comunicativo se han cometido muchísimos errores y antes preguntabas, no sé si a Rodri, que se fue un poco por los terros de Úbeda, qué hacer en esta siguiente temporada para mejorar este aspecto. Bueno, tú hoy también terminaste, empezaste hablando de Xavi y terminaste de Arda Guller, que me ha explotado. Sí, 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 Ardita Guller, no Arda. Lo tiene difícil, lo tiene muy difícil Xavi, porque él cuando hace conferencias de prensa se mete en unos berenjenales. Yo espero que le haga caso a la gente que le asesora a su gente de comunicación de una vez, que por lo que me cuentan no le hace caso la mayoría de las veces, y se centre en no meterse en líos, porque va, viene y que sea un poco coherente en su discurso y que siga haciendo lo que mejor sabe, que es ver talento en la cantera, seguir creciendo como entrenador, mejorar el nivel competitivo del equipo. Y en este momento, si bien no me gusta cómo se ha llevado a cabo, yo sí que pienso que de las opciones que había, Xavi era la mejor opción. Sí, 100%, a eso iba yo justamente, porque económicamente es lo que le conviene al Barcelona. En cuanto a la continuidad, también para no cambiarle tanto la continuidad que han tenido también los jóvenes, que ha podido lograr lo que ha podido un poco Xavi y compañía. Un poco como el discurso también de Diego Simeone, en serio, Rodri, lo que decías, que a final de cuentas no es tanto culpa del director técnico, sino también de las decisiones por encima de él. Sí o no, no estoy tratando de pelear contigo, Rodri, pero es la verdad, veo como esa paralela al final con Xavi. Estás guerrera, ¿eh, Cris? Bueno, pero hay una diferencia, que es que para que os hagáis una idea, uno de los titulares top 3 de la temporada pasada, se llamaba Gianni Carrasco, se lo quitaron el último día de mercado y no le trajeron al Cholo Simeone a absolutamente nadie. Y el tío por el cual el Atlético de Madrid más pasta pagó en su historia se lo llevó cedido al FC Barcelona. Son diferencias, no sé si las pilláis. Y viendo un poco también lo que tiene, si queréis comparamos... Pero se va al Barça porque no lo quiere el Atlético. Con Araujo, con Koundé, lo que se gastó, etcétera, lo que quieras, Moisés, lo que quieras. Estoy hablando con Cristina, no te metas con los mayores de momento. Y si queréis comparamos con los Oyunku, con los Galán, con los Gabriel Paulista y todas estas. Si queréis comparamos... No, no estoy comparando, estoy diciendo que hay paralelismos, hay paralelismos. No, hay paralelismos aquí a final de cuentas. Es el portavoz, el portavoz también del Cholo Simeone, ahí lo tienen. Sí, por supuesto. ¡Ché, boludo! ¡Portavoz! ¡No, no!